en reyarmalvin.com.v Vamos Nacional, somos pasión tricolaro la radio del hincha la más escuchada cuando juega Nacional ahora, el 89.3 FM del Molino, oído sano la pelota va para Zavala que se vuelca a la izquierda va encarada a defensa, se le muestra al Chori prefirió el centro buscando a Ramírez Mejía y ahí sigue el peligro, Martín el gol Martín el gol GOOOOOOOL GOOOOOOOL de Nacional Lomar Federico Martínez después de la gran atajada de Mejía tras el cabezazo de Ramírez quedó bollando, le ganó la posición al defensa, giró en la media vuelta dio en el área chica y la metió arriba contra la Colombia lo va a gritar con el gusto y con el banco en su plete en un mal partido de Nacional logramos llegar, vamos Nacional que se pone a ganar para tranquilizarse, pero para empezar a jugar mejor, deseo para empezar a mostrar otras cosas anhelo, porque con esto no alcanza muchachos Nacional 1 Racing 0 a mejorar a partir del gol vamos Nacional Nacional no más 100% de efectividad en la primera que tuvo Nacional un Zavala que aparece por derecha que aparece por izquierda en esta se volcó a la izquierda combinó allí con Baez y otra vez ese centro de tres cuartos que había intentado Nacional esta vez muy bien ejecutado por Zavala para ponerle la pelota en carrera el colo el cabezazo contra el palo la muy buena tajada de Mejía y en el rebote dudó el defensa Martínez allí le robó la pelota y de media vuelta colocó este tan preciado gol para Nacional que en la primera que tuvo en un muy mal partido marca la diferencia en el resultado y ahora a jugar con otra tranquilidad viviste el gol con pasión tricolor y bueno esperemos que que defina el árbitro bueno está Santi Basi aquí con nosotros Santi penale penale penal a favor de Racing señoras y señores penal a favor de Racing estamos viendo acá el replay hay una mano de Diego Polenta ¿no? hay una mano de Diego Polenta bueno le pega la mano izquierda abajo interrumpe según el árbitro según el VAR y hay penal para Racing el brazo despegado del cuerpo brazo abierto la pelota le pega en la mano no hay una intención pero bueno esto del reglamento es claro hay penal una lástima porque Nacional después del gol si bien le falta muchísimo en juego se había aplomado de alguna manera Racing había llegado una vez sola y ahora encuentra esta posibilidad de empatar cerca de 4 minutos ya va parado este partido este primer tiempo por este chequeo que finalmente terminó cobrando el árbitro Javier Férez a instancia del VAR Jonathan Fuentes penal a favor de Racing 39 minutos va a rematar creo que Octavio Rivero vamos hinchazo a tapar este penal All Fitness asesoramiento distribución de máquinas entrenamiento rehabilitación proyectos nuevos aplicaciones actualizaciones todo lo que necesites All Fitness estamos para ayudarte llevar tu gimnasio al siguiente nivel en negocios rurales confía en Jorge Molación en mercados en frigoríficos venta de ganado campos y chácaras de Canelones a todo el Uruguay 099 32 61 97 va Octavio Rivero generalmente le pega fuerte y al medio fuerte y al medio ojalá se le levante un poquito termine el ámper quedate en el medio y chasho quedate parado en el medio que este le pega reventar al medio está parado y chasho 4 5 pasos va a dar la orden el árbitro penal para Racing gana el gol 1 a 0 va Rivero Rivero fuerte y al medio quedate en el medio chasho gol de Racing el partido ahora está 1 a 1 40 del primer tiempo Corvo y Vino Faisán Vino Faisán un buen amigo en tu mesa bueno y ahora la pelota se perdió afuera nos llegó Martínez tras el envío largo y va a ser lateral en el fondo que va a tomar el lateral izquierdo Sosa presiona todo Nacional presiona Ginela presiona Lucas Morales presiona Ramírez Martínez no lo va a querer dejar salir lo quiere maniatar a Racing Nacional en la salida 11 minutos ya del segundo tiempo 1 a 1 la saca Sosa ahí Ginela la de cabeza la devuelve la pelear Martínez la recupera Fede Martínez ahí el autor de gol de Nacional sigue toca para Zavara ahora para Ginela Ginela juega al medio y lindos pases para Ramírez eludió a Mejía quedó en el camino se da media vuelta remató tiró lo tiene Martínez ¡Gol! 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 de Nacional Loma Martínez Federico Martínez pescador como pescador reloj oleador Martínez muy bien Ginela en la derecha presionando tocando al medio le toca el pase de primera creo que fue el Chori el que tocó de primera para el ingreso de Ramírez salió a ahogar el remate Ramírez y Mejía lo logró eludir quedó en el camino gateando mientras tanto la defensa rival se abroquelaba en el arco remató rebotó y en el área chica tras el rebote puso la cabeza Martínez la pelota pegó en el palo izquierdo entró y Nacional se pone a ganar 2 a 1 en un partido difícil porque Nacional le estaba costando le sigue costando y esto es agua en el desierto gol de Nacional para pasar a ganar 2 a 1 a pesar del mal partido Nacional o más Javier Moreira el relator tricolor y cuando decía y reclamaba la sorpresa es Ginela mientras entretenía la pelota por la derecha Ginela es el que destraba toda la jugada con ese pase arriesgando un pase difícil que si Nacional perdía la pelota se exponía porque estaba mal parado arriesgó en el pase encontró al Chorizolo por el centro que con mucha calidad le asestó el pase allí de primera y colo después el colo de Lu de Amejía viene esa especie de carambola de rebotes en la definición y Martínez otra vez con la virtud de estar en la jugada en el área a los pescadores como en el primer gol para encontrar esa pelota y poner el segundo gol otra vez lo de la efectividad 100% en la jugada que tuvo Nacional más clara el segundo tiempo más allá del cabezazo de Morales en los primeros minutos Nacional encuentra otra vez la ventaja y otra vez Nacional tiene la tranquilidad del resultado que no es tanta ¿no? porque es un gol no es ventaja tenemos que encontrar el tercero bebés del gol con pasión tricolor